Hola mis queridos amigos, bueno por aquí compartiéndoles un ratico con mis niños, he estado súper ocupada, estuve un ratico por fuera de vacaciones y aquí les quiero compartir un jueguito que hago con mis perritos cada vez que estoy haciendo mi laundry que me les escondo así que bueno, quiero compartirles este día, este ratico tan alegre mío, ahí va Y ya está Bueno, y aquí mi Dash me encontró Ay, esa alegría Les cuento que Dash se enoja y me regaña Al final me regañó Así que escuchen el regaño que me pegó Dash Y Max mordiéndome los brazos, miren Bueno, ya escucharon como me regañó Dash Que no me escondiera, que no les dé esos gustos Mis queridos amigos, les cuento que ya estamos acá en otoño Yo con mucha alergia Muy ocupada, muy ocupada en muchos asuntos Y bueno, siempre pensándolos, llevándolos en mi corazón Y ya saben, en sus comentarios ¿Qué pensaron o qué opinan de este juego que les hago a mis gordos de esconderme? Así que bueno, les mando muchos, muchos besitos Y nos vemos pronto Bye